Nosotros como Junta Cívica hemos venido haciendo un llamado a la autoridad de turno sobre problemas que tenemos de la contaminación ambiental, de las lagunas de oxidación y un problema que tenemos también en la contaminación de la quebrada de Chaclicaychulín en el recinto San Isidro. En la fecha de septiembre del año pasado vinieron, hicieron una inspección, pero hasta la fecha no ha habido solución a este problema. Donde el señor alcalde se comprometió a ayudarnos a solucionar este problema. Es un problema grave puesto que por la zona, además del manejo de aguas residuales, ustedes comprenderán, es una zona lechera en la cual se encuentran un sinnúmero de plantas queseras también. Entonces el manejo adecuado de todos los desechos implica tener conciencia de mejoramiento de este producto que es el agua. Pero si es que no hay este tratamiento, lo que el pueblo a futuro va a enfrentar son proliferación de plagas, de roedores, moscas, daño en el suelo, daño, contaminación a las fuentes hídricas y un sinnúmero de problemas que ya se están presentando lamentablemente. Porque fíjese usted que este canal es un abdevadero para el ganado y no podemos dar el agua al ganado casualmente, digamos, todos los que tienen las pociones de este canal, no se puede dar agua, porque el ganado se nos va a enfermar. No sabemos si es que el animal consume esto, adquiere una patología y como es una cadena alimenticia, incluso comentaban personas que por ahí tienen regadíos para hortalizas, entonces no sabemos si consumimos, no consumimos. O sea, mi casa es al frente de esta sequía, es una pestilencia que no tenemos, decir, una tranquilidad ni para servirles de un alimento, pero como aquella vez el señor alcalde, una vez que llegó a mi casa, ¿qué dijo él? Estábamos esperando la ayuda de Japón. Él dijo, si es que él ganaba la campaña para ser alcalde, que era la base fundamental, la primera obra que él iba a hacer, a dar tratamiento a estas aguas, no. La agua está, o sea, con microbios, con los cuantos que botan de la fábrica, que le encanta el llado, como a alguien tiene el encanto del llado, entonces va el duro para abajo el agua, la agua es pura, con microbios. Apesta, apesta, a lo menos cuando hay un sol fuerte, hay que hacer una apeste tanto más, todo eso. Sí, el mismo caso viene también acá en el sector de Pijipo, que también caen las aguas, digamos, las aguas hervidas caen al río Sambucapa, es el otro caso, también es el otro caso en el sector de la Merced, también que está derramándose por todos lados las aguas hervidas, y eso no quieren dar mantenimiento a las autoridades de Cantón San Fernando. Normalmente, por ejemplo, esta tenemos aquí en la parte de lo que es la Merced, está saliendo un desfogue directamente al río Jiricay. De lo que recibe las aguas hervidas, se derrama, digamos, a los pocheros, y a las quebradas, donde se da caída, al fútbol nos hablemos prácticamente. Vecinos, diríamos así, no creo que tienen conocimiento de esto, entonces, a raíz de esta parte, sería bueno que ellos también tomen un poco de, no diría conciencia, sino a lo mejor que se informen un poco de la situación que está ocurriendo en la parte alta, para que ellos tengan conocimiento, y así a lo mejor busquen una manera de coordinar o algo para dar solución a este tema. Mis nietos andan a orillas de la sequía, son pequeños todavía ahí jugando, y uno hay que estarles controlando, que no se metan al lado, ellos quieren meterse hinchando. Si es que puede tener daños a la salud principalmente, a la alimentación del ganado, pues si nosotros consumimos lo que es carne, leche, queso, gallinas que están alrededor de esto, podemos servirnos. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Mañana pasado se presenta una patología, una enfermedad, pues ya, al ser humano, y no sabemos en realidad qué va a suceder. Se verificó todo lo que es contaminación, tuvimos una resolución de Senagua que se mandaba inmediatamente a dar mantenimiento a estas lagunas, pero ya vamos a cumplir un año, tampoco se ha venido haciendo nada hasta el momento. He podido ver algunos informes técnicos en los cuales todos los laboratorios de análisis que se han hecho y los resultados dan un solo criterio, que existe contaminación, que es urgente tomar cartas en el asunto para el tratamiento antes de que el problema sea mayor.